Hola, queridos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso, el área de computación. Hoy ya para compartir un tema interesante, bueno, en este caso, siguiendo la tónica de las sesiones que hemos desarrollado anteriormente. Muy bien, hoy ya vamos a platicar un tema que dentro del campo de la literatura también es muy usual conocer, en este caso, a los movimientos literarios. Bien, vamos a platicar el día de hoy de este movimiento literario denominado el Romanticismo. Recordando que el Romanticismo es un movimiento literario que en su contexto histórico surge en Europa, en Europa, exclusivamente en Alemania, en el siglo XIX. Al surgir en Alemania, se propaga por toda Europa y llega a nuestro país en forma tardía, por eso se llama un Romanticismo tardío. Y ya, digámoslo en este caso, como antesala a la guerra con Chile, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos del Romanticismo? El Romanticismo, pues, se considera que el primer brote auténtico romántico se da en Buenos Aires, ¿no? Cuando llegas a Hispanoamérica, en el año de 1832, en la cual se dice que el año del poeta argentino, Esteban Echivarria, que es uno de los máximos exponentes del Romanticismo argentino, publica Elvira o la Novia del Plátano. A partir de esa fecha, el Romanticismo se difunde rápidamente por resto de los países americanos, como por ejemplo, Argentina, México, Chile, Cuba, entre otros países más, ¿no? Y ya existiera hasta dos generaciones románticas. La primera, nacida entre los años 1800 y 1830, que alcanza su apogeo antes de 1850, y una segunda, de los nacidos después de 1830, que domina el pasado de 1850 hasta 1880, aproximadamente, que era como fruto de un Romanticismo entremezclado entre dos tendencias y estilos, ¿no? Bien, en este caso, habíamos indicado que en el Perú, en nuestro país, el Romanticismo solo llega después de 1850, ¿no? Y abarca más o menos hasta 1880, 79, que se da inicio a la guerra con Chile, ¿no? Es un fenómeno tardío, por lo que hubo una generación de escritores románticos, lo que Ricardo Palma llamó los bohemios. Bien, ¿cuáles son las características del Romanticismo peruano en este caso? Una de las características más importantes es que imitó las formas francesas y españolas, ¿sí? Es decir, que no tanto influyó el Romanticismo alemán, lo que va a influir es el Romantismo francés, ¿no? Ya saben que en Francia el máximo exponente es Víctor Hugo, y en España, pues, tenemos al gran romántico Gustavo Dorfú Béquer. Ahora, ¿por qué esa influencia española? Porque todo lo que venía todavía en esa época, llegaba a nuestro país, era vía España. Recorremos que en Europa el único país que habla el español es España, y por ese gran puerto de entrada de la cultura hispanoamérica. Otra característica es que tiene rasgos costumbristas, ¿no? Es decir, los escritores románticos van a tratar de retratar también costumbres vinculados y está ubicado dentro de lo que es el Romanticismo. Al mismo tiempo, destaca el género lírico. Cuando hablamos del género lírico, ya saben ustedes, muchachos, se refiere a la poesía, ¿no? Por encima del género dramático y el narrativo. Es decir, lo que destaca es la poesía, ¿no? Una poesía lírica, una poesía amatoria, que es importante destacar. ¿Qué más? Dice que resalta los valores de la ciudad ife limeñista, ¿no? En este caso, don Ricardo Palma seguramente destaca esa característica, ¿no? Y otro exponente que vamos a ver luego es Carlos Augusto Salaverri, pues ya desarrolla una poesía lírica. Otra característica es que fue aristocrático y coyuntural, ¿no? Ya sabemos que el término aristocrático pertenece, pues, a la clase económicamente pudiente de nuestro país. Y cuando hablamos de coyuntural en el contexto en la cual se desarrolla la vida política social de nuestro país. ¿Cuáles son los representantes? En este caso, tenemos a Manuel Nicolás Corpancho, es el escritor que introdujo el romantismo en nuestro país con su obra El poeta cruzado. Tenemos a Narciso Arestegui, el padre Orán, Ricardo Palma y a sus famosas tradiciones peruanas, Carlos Augusto Salaverri, cartas un ángel, José Hernán Lomárquez, la bandera de Acucho, Luis Benjamín Cisneros, Julia o escenas de la vida de Lima, Pedro Paz, Soldán Tunamue, sonetos y chispazos y Clemente Altavos, poesías patrióticas y religiosas. De estos representantes, chicos, chicas, destaca sobre todo estos dos, que no hay que olvidarnos, don Ricardo Palma con tradiciones peruanas, y Carlos Augusto Salaverri con cartas a un ángel. Muy bien, vamos a platicar ahora en forma sucinta lo que corresponde a don Ricardo Palma. Ricardo Palma que nació en 1833 y fallece en 1919 en Lima. Conocerá por muchos con su seudónimo de El Bibliotecario Mendí. ¿Será un profe? ¿Por qué se le llama a Palma, a Ricardo Palma, El Bibliotecario Mendigo? Se indica que se le llama de esta manera, porque él, después de la guerra con Chile, ¿no? Ya sabemos que los limeños llegaron a nuestro país, llegaron a Lima y destruyeron toda nuestra cultura, sobre todo nuestra Biblioteca Nacional fue destruida, incendiada por estos hermanos chilenos. Y luego ya de la desculpación de Chile de Lima, Ricardo Palma reconstruyó la Biblioteca Nacional. Y para reconstruir, pidió ayuda a los, en este caso, a los intelectuales de esa época, a las embajadas de distintos países, la donación de libros para poder nuevamente implementar nuestra Biblioteca Nacional. Por eso, a Ricardo Palma se le llama como El Bibliotecario Mendigo. ¿Qué más podemos decir de Palma? Nació en Lima, en febrero de 1833, y fallece en Miraflores, en 1919. Indicamos que el escritor precoz publicó sus primeros versos en el comercio en 1848, luego leyó los grandes clásicos españoles durante sus andanzas como Marino, porque Marino participó en la política de nuestro país con ideas netamente de carácter liberal. Y por tener esas ideas liberales fue desterrado a Santiago de Chile, donde difundió su famosa revista Sudamérica. Hay que tener en cuenta también que participó en el combate de 2 de mayo en defensa de Miraflores, ¿no? Recordando que el combate de 2 de mayo fue la guerra con España, que los españoles querían nuevamente conquistarlos. Y la defensa de Miraflores cuando se cerró la guerra con Chile. Fue nombrado el director de la Biblioteca Nacional, la cual fue reconstruida gracias a sus cartas en las que se autotituló El Bibliotecario Mendigo. En 1912 dejó la dirección siendo reemplazada por Manuel González Prada y fallece en 1919. ¿Cuál es lo más importante de la producción literaria de Ricardo Palma? Sus características en este caso, ¿no? Es un poeta romántico en su juventud. Su poesía, aunque intenta ser sentimental, no puede evitar la burla y el sarcasmo. Muestra la época colonial para burlarse de ella, no para resaltarla ni para envenecerla. Describe la tradición peruana rica y es cés. ¿Qué libros describió Don Rita Rotter? ¿Qué obras? Su producción literaria fue vasta, temas históricos, por ejemplo, con análisis de la Inquisición de Lima, Montyagudo y Sánchez Carrión. En el teatro, porque también se vinculó al teatro, La hermana del verdugo, La muerte de la libertad y Rodil. En la lírica, que destaca también Ricardo Palma, está el poemario Pasionarias, Juvenilia, Filigramas, Harmonías, Verbos y Gerunios, entre otros. También escribió textos de filológicas y de lingüística, por ejemplo, neologismos y americanismos, papeletas, lexicográficas. Y lo que destaca también es la narrativa, con sus famosas obras, las tradiciones peruanas. Y la inédita, una obra inédita, Los Maraquíes. Cuando decimos inédita, no se logró editar esta obra. Ahora, ¿cuál destaca aquí? Destaca su obra, tanto en la narrativa, con tradiciones peruanas, y en la lírica, con pasionarias, juvenilia y filigramas. Chicos, bien, vamos a platicar en forma sucinta, las famosas tradiciones peruanas. ¿De qué trata tradiciones peruanas? Como un análisis somero, pertenece al género narrativo, eso hay que tener claro, género narrativo, la especie es una tradición, es una tradición, ¿ya? Para muchos considerada como una especie que crea el corto en Ricardo Palmo, porque el género narrativo, ya saben que me cuento, novela, sobre todo, ¿no? Como especie literaria, pero la tradición, que fue creado por Ricardo Palmo, entonces, para muchos es un nuevo, una nueva especie, creado por Ricardo Palmo. Ahora, estas tradiciones peruanas son en total de 453 tradiciones, digamoslo así como cuentos, para entenderlo claramente, en total de 453. Acá se hace una pequeña descripción, dice que seis se refieren al imperio incaico, 339 al virreinato y la colonia, 43 a la emancipación, 49 a la república, 16 a tiempos y espacios indecisos. Bien, ¿qué son las tradiciones peruanas? En este caso, las tradiciones peruanas son relatos cortos y amenos, no son excesos, son cortos, que recogen un episodio histórico, una anécdota jovial, un enlace de amor o una honra. Un conflicto político o erótico, relatos en que se vislumbran el alma o las preocupaciones de la época que evoca. En estas tradiciones, Palma dio vida a una forma propia de la narración, en la que se advierte elementos diversos y contradictorios, el criismo a lo segura, la fantasía a lo escrito y el clasicismo de Quevedo. La primera tradición, en este caso, Consolación, que fue escrita en 1851 y en la última, una visita al Mariscal Santa Cruz, que se tradujo en 1915. Las tradiciones más conocidas, más célebres, más leídas, son las siguientes. Quizás ustedes los han leído por ahí. La chirana de Delinda, el orgullo del cacique, las orejas del alcalde, el alacrán de Fray Gómez, el mejor relato de América para muchos, los ratones de Fray Martín. ¿Recuerdan el santo San Martín? Juntaba los ratoncitos, el perro y el gato y comía en un solo plato. Los mosquitos de Jantarosa, genialidades de la Percholi, al rincón, quitacalzón, la tradición del himno nacional, el padre pata, las tres etcéteras del libertador, al pie de la letra, la historia del cañoncito, los cinco pelos del diablo, entre otras tradiciones más. Muy bien, muchachos. Hasta aquí nuestra presente sesión en forma somera del romanticismo y que hemos platicado el día de hoy de Don Ricardo Palma como uno de los máximos exponentes del romanticismo peruano. Muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal!